Francisco saludó desde el papamóvil a los más de 10.000 peregrinos que lo esperaban con entusiasmo en las afueras de la iglesia del Sagrado Corazón en la ciudad de Rakowski. En el interior lo esperaban 242 niños y sus familias. Francisco usó la estola que le regalaron las autoridades del país el día anterior. Durante la humilidad pidió a los jóvenes que mantengan su corazón puro y que esta no sea la primera y última comunión. Son miráculos que pueden suceder solo si tenemos un cuore como el vuestro, capaz de compartir, de soñar, de agradecer, de tener confianza y de honorar a los demás. Al terminar la humilidad el Papa decidió improvisar otra, más breve y participativa, para ayudar a los niños a entender lo que quería transmitir. Me haré una pregunta. ¿No te preguntamos esto? ¿Siete contentos de hacer la primera comunión? ¿Aunque Francisco reservó el mensaje más importante para los instantes previos a la primera comunión, le recordó lo importante de vivir ese momento con recogimiento. Ahora recibiréis Jesús. Ahora recibiréis Jesús. No distraerse. No pensar en otras cosas. Solo pensar en Jesús. No se arraste, no pensáis en otras cosas. Pensáis solo en Jesús. Vení al altar para recibir Jesús. En silencio. En silencio. Eh, ¿verdad? Freedom en el cuore. Pues desencate en los meses. Pensáis que es la primera vez que Jesús viene con ustedes. Y si hoy habéis litigado con alguien, perdonadelo de cuero antes de venir. Y si te lo haces, 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 te lo haces. En silencio. En silencio. Los niños venían de toda Bulgaria, puesto que en este país menos del 1% de la población es católica. Son pocos y variados. Aquí conviven dos ritos diferentes, el latino y el eslavo-bizantino. Y también hay una comunidad maronita. Bulgaria es también conocido como el país de las rosas y por eso al terminar la ceremonia se tiraron pétalos blancos desde el techo de la iglesia.